Cuando las piernas, como tú dices, no funcionan, por mucho que la cabeza quiera, es imposible, ¿verdad? Sí, es imposible. Hemos aguantado hasta donde hemos podido. Está claro que no es bueno sentirme como me siento. Es bastante difícil explicarlo, pero bueno, echamos mucha fuerza, coraje y vamos a terminar bien. Como lo dije ayer y estos días, sabemos que no hemos hecho las cosas bien, que lo que íbamos a hacer era bastante arriesgado y no sabíamos cómo iría a salir. Bueno, hemos tenido aquí el resultado, el otro año será diferente.